Mi primer consejo para comprar un piano es a ver si no ha sufrido de la clima que las cuerdas no oxidadas, clavijas, que madera no ha sufrido de aire seco, que clavijas mantienen su tensión. El segundo consejo para comprar un piano es a ver si no ha sufrido tabla armónica, que no hay rayos, que está roto, que el puente está bien fijado y profundidad de sonido bastante bien, bastante profundo. La tercera cosa que es más importante para comprar piano es mecánica. Yo miro que martillos no han gastado mucho aquí, que no muevan aquí, no ha gastado punto de fijar, que no ha gastado mucho aquí es primero que hay que ver. Cuando me voy a afinar su piano usaré esta llave que me he hecho afinador de pianos de Yekaterinburgo, de Rusia. Este llave, ya trabajo con este llave 20 años y se va muy bien. Voy a poner así y se va. La segunda herramienta que yo utilizo para afinar piano es afinador electrónico. Este afinador electrónico me permite poner afinación de piano a la altura de afinación más exacta. Luego yo puedo quitar el afinador y alinear, ajustar el piano y sale más preciso. Para mantener el piano es importante poner a un sitio más estable de clima, que no cambia la temperatura, no cambia la humedad, para que dar la vida más larga al instrumento. ¿Qué pasa si poner piano a un sitio con mucha humedad? Las cuerdas de piano van a oxidar, clavijas, piezas metálicas oxidan, madera va a crecer y luego, luego, este piano no va a servir ni ningún otro sitio con menos humedad. En el sitio seco, ¿qué va a pasar? Madera, tabla armónica va a romperse así, base de clavijas estropea, clavijas no mantiene tensión y la vida de piano acaba. ¿Con qué frecuencia recomiendo afinar el piano? Si su piano está instalado en un buen sitio, más profundo de su habitación, no da sol al piano, no hay movimiento de aire y no hay sitio con cambios de temperatura, no poner mucha calefacción, más estable, yo recomiendo afinar una o dos veces al año.